Cuando el cuerpo se defiende, sube la temperatura. A ver, ¿por qué me tiene que pasar esto? Si estaba todo bien, ya... ¿Alguna vez te pasó eso? No, bueno, suerte principiante que tú... La mayoría de los síntomas ya los tengo. Es inapetencia, fiebre, cansancio, chas. Lo único que me faltaba era los dolores musculares y ya, los tengo.